Estamos en Sanatorio Evangelico, más precisamente en el consultorio de Sabrina Uber. Estamos con ella, psicóloga recién estrenada para el sanatorio, digámoslo así, hace un tiempo. Pero bueno, como hija nuestra, de nuestra ciudad, acá de Ramírez, y nueva integrante de nuestro querido sanatorio, te queríamos venir a visitar y presentarte también en comunidad. Sabri, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están Silvia? Gracias por venir y por tenerme en cuenta. Es muy importante eso, y sí, como vos decís, soy de Ramírez. Yo me recibí en el 2019, pero recién empecé a ejercer hace poco tiempo. Desde abril, que estoy acá en el consultorio, en el sanatorio. Así que bueno, un poco ahí empezando a desarrollar lo que es la tarea de la psicología. Bien. Sabri, ¿y vos ya cuando estabas por terminar el secundario sabías que ibas a hacer esta carrera? ¿O se dio después? ¿Cómo se fue dando la psicología en tu vida? ¿O siempre estuviste segura que esto es lo que querías hacer? A mí desde siempre me gustó. Yo creo que nunca me imaginé haciendo otra cosa. Siempre desde lo que era la primaria, me gustaba mucho el hecho de dialogar, de hablar, de resolver conflictos, por así decirlo. Y fue algo que se fue gestando a lo largo del tiempo en la secundaria. Yo ya sabía, desde que tengo noción quise ser psicóloga. Bien. Entonces tuve la posibilidad de estudiar, de recibirme y también tener la posibilidad de ser el profesorado de psicología, que también es otra gran salida laboral para mí y que me gusta mucho. Me gusta el trabajo con adolescentes, me gusta todo lo que tenga que ver con el ámbito de salud y el ámbito educativo. Qué bueno. Qué bueno. Sabri, te conocemos desde otros ámbitos también. Siempre brindándote a la comunidad, siempre ayudando al prójimo. Eso tiene mucho que ver también, ayuda mucho, ¿no? Sí. Bueno, me conocen desde lo que es bomberos. Yo en bomberos también me desarrollo mucho lo que se llama psicología de la emergencia. A mí desde el cuartel de bomberos me dieron la posibilidad de formarme en ese ámbito, que me encanta, que la psicología de la emergencia es más que nada el trabajo con los primeros intervinientes. Puede ser tanto bomberos, policía, personal médico. Es como estar ahí para el primer equipo de respuesta. Y también se trabaja de lo que es una psicoprevención, que se llama, para formar a la comunidad. De a qué hacer ante una emergencia y que la comunidad también esté preparada a cómo reaccionar. Que eso tiene que ver mucho con el manejo de las emociones, con el saber actuar. Entonces también está abocado un poco a eso, la psicología de emergencia. Tanto a lo que es el personal que interviene y a la comunidad. Qué bueno. Qué importante saberlo. Bueno, eso ves, no lo sabía saber yo. Por ejemplo, es algo muy necesario porque todos somos seres humanos. Los bomberos son personas como todos nosotros, que trabajan en su ámbito comúnmente. Y a veces tienen que afrontar situaciones tan difíciles, tan difíciles. Ni hablar cuando le toca con un familiar incluso. Más traumático aún. Y bueno, nadie es de piedra para soportar distintas cosas y emocionalmente hay que estar preparado. Sí, nosotros hablamos de eso, de situaciones potencialmente traumáticas. Entonces lo que buscamos trabajar y que muchas veces hemos trabajado también con otras instituciones, con personal, gente de la sociedad que ha estado en el momento de una emergencia y que las hemos convocado al cuartel para implementar lo que es una técnica que se llama defusing, que es como una descarga emocional de lo que pasó en ese momento. Entonces no solo lo hemos trabajado desde bomberos, porque como decís, todos tienen su familia, todos tienen su trabajo, todos tienen sus relaciones aparte del cuartel y que necesitan que todo lo que suceda en el cuartel quede en el cuartel. Entonces eso también es una forma de descarga emocional, de hablar de lo que pasó y de lo que sucedió. Sí, bueno. Bueno, Sabri, acá en el sanatorio tus atenciones están dirigidas a un público específico o a un público de cualquier edad y de cualquier patología. Hoy en día yo, si bien empecé trabajando más con adultos y adolescentes, hoy también me estoy formando en lo que es niños. Así que trabajo todo el ámbito, digamos. Desde lo que es una mirada cognitiva conductual, esto quiere decir que son terapias más breves, no son terapias largas, se trabaja a partir de un objetivo específico, a partir de construir un motivo de consulta con el paciente. Y entonces vamos trabajando. A veces son toda la semana, después cada 15 días, hasta que la persona recibe un alta. Qué bueno, eso es bueno saberlo. ¿Qué días, en qué horarios y cuál es la modalidad para poder visitarte? Obviamente ni hablemos de obras sociales todavía. No, todavía no estoy trabajando con las obras sociales. Es un trámite bastante largo el de empezar con las obras sociales, pero seguramente más adelante lo haga. Yo estoy los martes a la tarde acá en el sanatorio, así que solamente se llama al sanatorio para pedir el turno, se contactan conmigo y ya ahí acordamos un horario. Bien, buenísimo. Bueno, ya que estamos aquí, ¿cómo te va primero? Antes que eso, te pregunto, ¿cómo ha sido la respuesta de la comunidad desde aquí, desde el sanatorio, ofreciendo tus servicios? Porque, bueno, obviamente las redes sociales ahí también lo anunciás y todo. Ahora vinimos con el canal, mucha gente más se va a enterar. Pero, ¿cómo te ha ido en este periodo de trabajo? Bien, me ha ido muy bien. Me siento apoyada, no solamente por el sanatorio, que está ahí en cada detalle, sino que tengo colegas, que también son psicólogas, que están ahí constantemente acompañando, aconsejando. Trabajamos en conjunto con algunos pacientes. Así que ese acompañamiento se nota y se hace ver y sentir, obviamente, que uno siempre necesita asesorarse. Y como nosotros también desde la psicología hacemos a veces supervisiones de casos. Entonces, estar acompañada de un personal con más experiencia, eso es muy importante para quienes recién iniciamos. Qué bueno. Eso es lindo que lo digas también, Sabri, porque está bueno eso. Y tendría que ser así en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y en todas las profesiones, eso es algo excelente. Vamos a tocar un tema, un poquito superficial, porque, bueno, el tema es muy extenso, muy profundo, muy serio. Pero, bueno, se ha dado en nuestra localidad días atrás donde tuvimos un caso de una joven que por autodeterminación terminó con su vida. Y todos tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos hijos que también se nos van, están solos, viven en algún departamento, son estudiantes, están en otra localidad y nos hace un poco de ruido después cuando hay un caso así. ¿No le estará pasando también a mi conocido, a mi familiar, a mi amigo, que tal vez esté atravesando alguna situación que no sabemos y podríamos haberlo evitado o ayudado antes? Estamos hablando del suicidio. ¿Cómo podemos ver en una persona que tiene esos signos o esos pensamientos? Bueno, es muy importante empezar, bueno, esto de la familia cuando nota un cambio en esa persona. Yo creo que cuando uno conoce a alguien, conoce determinadas cualidades, su forma de ser, su forma de relacionarse. Y que a veces puede suceder, te tiro como un indicador, de que hay cuestiones de la personalidad que van cambiando, que quizás no se relaciona como antes, prefiere estar más en la casa o no recurre a los ámbitos que antes solía ir. Hoy es muy distinto por lo que es la situación del COVID. Pero igual son aspectos que se notan y se marcan. Entonces esas cuestiones son llamativas, en donde uno tiene que estar atento y que a veces no son cuestiones de que, bueno, ya se le va a pasar o de pensar, no sé, está loco, como comúnmente lo se piensa o se dice. No, sino que son situaciones en donde uno tiene que prestar atención y lo importante es siempre hablar. Poder hablar, poder que cada persona tenga su red de amistades, su red de familia, de confianza, en donde pueda recurrir y sostenerse. Porque eso es lo que muchas veces la persona que está transitando una situación triste, una situación que a veces siente que no puede salir y a veces se toman decisiones permanentes a quizás problemas transitorios, podemos decirlo. Y que la persona quizás se siente abrumada y no ve una salida. Entonces en el diálogo con otro, que un amigo se dé cuenta que hay algo que está mal o hay algo que lo nota raro y se pueda sentar a hablarle, ese mismo hablar, ese mismo intercambiar, esto de poner en palabras lo que yo tengo guardado adentro, sirve un montón. Claro. Lo que pasa es que a veces esa persona no lo exterioriza o no busca esa ayuda. O quizás esa persona ahora te está escuchando y dice, no, pero yo no le quiero contar a nadie, no le quiero decir a nadie. Pero de alguna manera lo hace ver solito. Un ejemplo es cuando postea cosas en sus redes sociales, frases, pensamientos, sentimientos. Entonces ahí también nos hace un poco de ruido y tenemos que ver eso. Eso es un indicador también. Hoy por hoy creo que lo es porque tenemos personas conocidas que les ha sucedido. Sí, como vos decís, las redes sociales hoy hablan mucho. Y que a veces uno en esto de no animarse a sentarse, hablar cara a cara con alguien, lo hace por medio de una manera indirecta, por medio de las redes sociales. Y que es también un indicador, como vos decís, que hay que escucharlo y hay que saberlo ver. No hay que dejarlo pasar desapercibido. Porque pasa, porque la persona que se suicida, podemos decirlo así, no es que siempre lo dice de alguna forma, siempre deja mensajes. Exacto. No, nunca, no es que lo hace de una decisión de un día para el otro. Siempre hay algún indicador antes. Totalmente de acuerdo. Siempre hay algo que nos da una pauta. Y una gran pauta también es la depresión, ¿no? Sí, la depresión, aparte hoy en día, con todo lo que es esto de la pandemia, el COVID que ha llevado mucho al aislamiento de las personas, son puntos que se han realzado. El tema de personas con depresión, con ansiedad. Entonces, siempre hay que buscar tejer esta red de amistad, esta red social, ya sea por medio de un WhatsApp, por medio de una llamada, nos juntamos, no sé, al aire libre, a compartir un rato. Entonces, eso me parece que es lo más importante, las redes sociales que podemos... Redes sociales que son más allá de la tecnología, sino las redes sociales personales. Totalmente. Bueno, es mucho más extenso el tema y quien realmente necesite alguna atención de este tipo también, porque a veces en el psicólogo encontramos herramientas, encontramos salida. O sea, no es que si venimos al psicólogo o ya no tenemos salida o estamos locos, como alguna gente dice, como vos mencionaste hoy, sino que vamos a encontrar herramientas espectaculares, que nosotros mismos no las tenemos y que quizás ya sea una palabra, una acción o cómo podemos resolver algo. Es increíble todas las herramientas que un psicólogo tiene. Sí, y que a veces la persona tiene las herramientas, pero no las sabe ver o no las sabe aprovechar o sacarla en todo su potencial. Entonces, ir al psicólogo es más allá de ir a contar todos mis problemas, sino que es crear tu espacio. Un espacio donde te puedas sentir cómodo, un espacio donde puedas hablar de lo que te suceda, de lo que te genera malestar. Y en este intercambio, el trabajo con el psicólogo siempre es a partir de la confidencialidad. No. Yo no estoy acá como psicóloga para juzgarte lo que a vos te pasa, lo que haces con tu vida. Estoy acá para escuchar. Y en ese escuchar, bueno, encontrar alternativas a lo que te está generando malestar, lo que ves como un obstáculo, como un problema. Entonces, buscar respuestas y soluciones. Claro que sí. Y bueno, y acá está la respuesta y la solución. A una mamá con un niño hiperactivo, a un adolescente que por ahí en un vaso de agua se ahoga y piensa que con sus estudios ya ni siquiera con eso puede y no es así. Cosas básicas de la vida diaria y el estrés que hoy en día nos desborda a todos. Sí, por eso. El estrés, siempre el estrés es necesario un monto de estrés muy bajito. Pero cuando eso nos desborda, ahí es donde empezamos a tambalear, que nos genera insomnio, que a veces no podemos dormir, nos aumenta el apetito, nos disminuye el apetito. Entonces, vamos notando nosotros mismos que hay algo que no está funcionando. Claro que sí. Sí. Bueno, Sabri, si te necesitamos, te vamos a venir a buscar acá en el sanatorio. Vamos a recordar los días y los horarios. Bien, estoy los martes de tarde. Así que cualquier cosita, me escriben a mi número de teléfono, yo lo publico por las redes sociales y si no se contactan acá con el sanatorio. Perfecto. Bueno. Y obviamente las sesiones son accesibles. Hoy por hoy, a cómo está todo, esto no es imposible. No, para nada. Y aparte, es salud. Sí. Es salud. Es como que con la salud muchas veces estamos a partir de la salud física, hoy no se habla ni de salud mental ni de salud física por separado, sino de una salud integral. Pero es importante verlo así también. A veces nos abocamos todo lo que es lo físico que me duele esta, pero lo mental por ahí los descuidamos y es igual de importante. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Sabri, yo te invito a que te saques el tapabocas, porque bueno, nosotros sí te conocemos, pero hay mucha gente que está viéndote y que dice, no logro conocerla del todo por el tapabocas. Bueno. Bueno, gracias. Soy de acá, soy de Ramírez, así que seguramente en algún momento nos hemos cruzado en la calle con la gente de acá. Claro que sí. Bueno, de corazón te deseamos todo el éxito en tu carrera. Bueno, muchas gracias Silvia y gracias por estar.